Hey, ¿qué pasó? Ayúdenle, pues, ayúdenle. Ayúdenle. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasó? Espera, espera, cuidado con los sancos, los sancos. Cuidado. Acostalo, acostalo aquí. Uy, ya. Acostalo, ahí ve. Ahí, acostalo, ahí. Hey, hey, ¿qué pasó? Hey, mamá, ¿qué pasó? ¿Ah? Hey, quítale los sancos, quítale los sancos. Ya me había dicho que han avanzado, que está espera la calor, que está puesta la calor. Hey, tráele agua, tráele agua. Tráele agua, mire, mire, tráele agua. Hey, hey, en serio. Yo estaba cerca aquí. Sí. Así se mueve, mire, ve. Ah? No, pero se desmayó, pues. Se desmayó, démosle aire. Démosle aire. ¿Y vos dónde le vas, caballo? ¿Ah? Hey, tráele, dale aire, dale aire, dale aire, con un pedazo de chirroc. Con un pedazo de chirroc, dale aire, con un pedazo de chirroc. Dale aire, dale aire, es que está perra la calor, mire. Dale aire. Lo vamos a sacar afuera al garaje, mejor. Quítale el cinturón, quítale el cinturón. Quítalo, 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 quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Ajá. Ven y, 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 y qué andaban haciendo ahí? A ver, a ver. Llevámoslo para el garaje, mire mire, aquí está muy caliente. Llevámoslo para el garaje, mire mire, aquí está muy caliente. Llevámoslo, agárralo ahí, mire mire. Agárralo ahí, agárralo ahí. Agárralo ahí, agárralo ahí. Agárralo ahí, agárralo ahí. Es que, es que, es que, es que. Llévalo, llévalo para afuera, que está perra la cara. ¿Ah? ¿Ah? ¡Cuapuya! ¡A la madre! ¿Ah? ¿Ah? ¿Si lo puedes, guanaco? ¿Ah? Con cuidado, con cuidado ahí. Con cuidado, con cuidado ahí. Ahí el garaje. En el garaje, lo vamos a acostar ahí. ¡Cuapuya! ¡Ey, no hombre! Qué lamparazo. ¡Aymero, aymero! ¡Aymero! ¡Aymero, guaremero! ¡Aymero, guaremero! ¡Dale aire ahí, con la gorra, mire mire! ¡Dale airecito! ¡Airecito! ¡Gato! ¡Ey, gatito! ¡Ey, gatito! ¡Pégale algo fuerte ahí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ey, gatito! ¡Gato! ¡Gato! Agüita, viejo, agüita. Agüita. Agüita, viejo, calmado, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, te vas a caer. ¡Ey, mayor! ¡Ey, mayor! ¡Ey, mayor! ¡Ah! ¡Hasta rojo, alma! ¡Buapuya! ¡Ey, viejo! ¡Ey, viejo! Sí, es que está perra la calor. ¡Ey, gatito! ¡Ey, gato! ¡Ey, gato! ¡Agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Tentate, sentate! ¡Toma agua! ¡Toma agua ahí! ¡Toma agua ahí! ¡Tápala ahí! ¡Tápala! ¡Buapuya! ¡Yari! ¡Tápala aquí! ¡Yari! ¡Tápale el agua ahí! ¡Que tome agua! ¡Ya, ya, ya se recuperó ya! ¡Toma agua, gato! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Toma agua! ¡Ahí está! ¡Cantame pobrecito! ¡ владeca! ¡Hah! ¡Haz! 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 ¡Gato! ¿Ya? ¡Ey! ¡Ey! ¿Te desmayaste o qué? La perra, la calor va Acostate ahí, acostate ahí Para que te recuperes Ay, tranquilo, tranquilo Ahí déjenlo, ahí déjenlo Vamos a darle, ya, 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 ya Volvió, ya Mira, vos cayendo Las mentiras Vos cayendo las mentiras, viejo Vámonos Vamos a darle, ahí déjenlo que recupere Ahí déjenlo, ahí déjenlo Marqueño que te ayude Marqueño que te ayude Ahí está, ahí está Qué lamparazo, vamos a darle Ahí déjenlo que aliviane ya como quiera Ya se despertó Con cuidado que esta perra, esta perra La calor, señores Esta perra, la calor Esta perra Oye, te había dicho Que te dijo Que no aguantaba la calor Que ya no podía, porque la calor la andaba bien Es que el gato mismo Ya así, el calor no jode Y no, ahí Ahí cae yo Pues llegó como tres veces Que se desmaya con la calor Ahí dice Ni modo Ahí que se recupere Vamos a darle pues Córtale, cortale, cortale estos vinagres tú ahí Ya el guanaco que pueda colgar Y ya el gatito que descanse Ahí está perro Que está húmedo No, y más que los ladrilleros No nos dejan abrir las ventanas Sí, pero a ver por qué Dicen Han puesto plástico Dicen que no quieren que las abramos Ves que como le están tirando No sé qué ahí Arriba Y pues entiende pues Ni modo Ni modo, vámonos Ay, ustedes no pierden tiempo No pierden tiempo ustedes Mientras unos están desmayados Otros comien Mira mi mai Ni cuenta Se dio mi mai ¿Cómo ves? ¿Ah? Mi mai no ha jugado nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está la calor ahí arriba? Está como que el infierno ahí arriba ¿Ah? No, el gatito Él nos desmayó el gatito ¿No? Allá afuera lo tenemos Allá afuera Allá afuera está ¿Ah? Qué lámparas Pero Ya no, no Ya eso ya no nos aguita mucho Porque ya son varias veces Que el gatito Calle Ya, ya de veras Como tres veces No, falta que vayan a meter A las tinas llenas de agua Oh, sí Falta que vayan a meter A las tinas llenas de agua Ni modo, raza Así es esto Mientras unos están comiendo Otros están desmayados Qué lámparazo Yo estoy echando a boca No, voy a ir a checar el gatito Que todo esté bien Porque Se nos puede quedar el gatito En una de estas No, voy a ir a checar el gatito No, voy a ir a checar el gatito No, voy a ir a checar el gatito ¡SOSTR shoot! No, voy a ir a checar el gatito